Salgamos. Seguro. Cúbreme. ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Atención! ¡Un trastador menos de qué preocuparnos! ¡Un rifle! ¡Atención! 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 ¡Los tenemos! ¡Atención! ¡Espera! Bien, lo tengo Bien, lo tengo ¡Dirección! ¡Un resagado! ¡Tancha uno! ¡Dentorado! ¡Beg! ¡Cuidado! ¡Hurrible! ¡Cuidado! ¡Un rifle! ¡Dacha uno! ¡Atención! ¡Un rifle! ¡Atención! ¡La bomba está lista! ¡Atención! ¡Casador! ¡Por allí! ¡Un rifle armado! ¡Una! 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 ¡Un rezagado! ¡Atención! ¡Derribado! ¡Ya está uno menos! ¡Me dieron! ¡Un rezagado! ¡Por allí! ¡Atención! ¡No me quedan mucho! ¡No! ¡Te tengo! ¡Aguanten! ¡No pueden seguirnos al ritmo! ¡Ya alguien me cubra mientras me ocupo de eso! ¡Terminé! ¡Salgamos! ¡Me dieron! ¡Me estoy desangrando! ¡Orientemos dos con humo! ¡No! ¡Me dieron! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Un rezagado! ¡Me dieron! ¡Un rezagado! ¡Me estoy desangrando! ¡Casador! ¡Un rechazador! ¡Un rechazador! ¡Un rechazador! ¡Atención! ¡Cayó! ¡Un rechazador! ¡Un rechazador! ¡Cayó! ¡Un rechazador! ¡Fuego! ¡Bien en un flaco atinador! ¡Me dieron! ¡Te tengo! Gracias. Necesito medicina. Cúbreme. ¡Cuidado, horrible! ¡Están huyendo! ¡Me dieron! Me dieron. ¡Me dieron! ¡Me desangro! ¡Gracias! 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 ¡Turista! ¡Me dieron! ¡Cuidado, turista! ¡Me estoy desangrando! ¡Me quemamos al solubo! ¡Nadie se recupera de eso! ¡No! ¡Estoy herido! ¡Necesito medicina! ¡Cuida detrás! ¡Bien, lo tengo! ¡No podrán aguantar mucho más! ¡Vamos! 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 ¡Regresemos a la base! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!